Era un honor y nadie decía que no a la selección. Nadie decía que no. Pero es que ¿quién le fue? Ahora hay varios que aquí escucho yo que... O sea, esta que me acaban de decir de Kevin Alvarez de familiarizarse con la América es para no volver a llamarlo. Pero si lo dijo yo... Yo no estoy mintiendo. Pero no creo que sea de Kevin. No, no, estoy diciendo que estás mintiendo. Pero es para no volver a llamarlo, Ceci. Ah, claro que no. Es para que no vuelve, para que no regrese. No quieres ver... El que quiera estar, que esté el que no, circulando. No fue la directiva la que dijo. Pero es un honor representar a tu país, caramba. Pero por supuesto que no fue el pibe. Fue la directiva. Por eso te digo que está todo... No, 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 esa es de él. Esa no es la directiva. ¿Qué pasa también? Yo creo que lo que dice yo... De la América. Es que con él, ¿eh? Va a hablar de la América. Eso ha acertado. Ahora, hay un caso de eso. No, Kevin Alvarez es mundialista. ¿Sabe lo que significa vestir la camiseta de selección? Es que debería... Puedes dejar a tu país morir así solo, nada más. Porque no te quieres ir a rascar la panza con mercadera a la playa. ¡Ya, amigo, Kevin Alvarez, vámonos por una cerveza, nada! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Si o no, Rodo, se vale, ¿no? Ese es el gran problema. Mira, yo creo... Ir a la playita a rascarse la panza con unas mirongas, desde luego que se van. Con una increíble. O sea, ustedes irían a rascar la panza en lugar de representar a su país. Hay que subir la panza. ¿Qué están diciendo? El tema... ¿Qué están diciendo eso? Yo lo vengo repitiendo hace mucho tiempo y lo vuelvo a decir. El tema es falta de sentido de pertenencia a algo. Se acabó. A ver, no hay sentido de pertenencia a la selección. Ceci. Sí. Te voy a decir algo. Sí, Lord. Algo que mencionó Jimmy Lozano en la presentación con los jugadores. Me parece que su mensaje fue dirigido a eso. Porque Jimmy sabe lo que fue vestir la camiseta de la selección mexicana. Él sabe el proceso de la eliminatoria mundialista y que lo deja fuera en aquel entonces Ricardo Lavolpe. Y pues, obviamente, le quedó ese calambre, ¿no? Esa cuenta pendiente. Se te arremás injustamente. Ahora ya está del otro lado. No, estoy completamente de acuerdo contigo, John. Y ese mensaje creo que se lo intentó transmitir a los jugadores de, a ver, déjense de cosas. Están aquí porque son los mejores en su posición. Están representando a la selección mexicana y no hay nada mejor. Es un privilegio. De todos los jugadores que hay, de todos los jugadores que hay, ustedes están aquí. Entonces, creo que eso se lo está tratando de impregnar, Jaime, porque sí platiqué con él en el lobby del hotel. Y más allá de lo futbolístico que tiene que trabajar en el poco tiempo es justamente el aspecto mental. A ver, tuvieron un mal torneo. Es momento de darle la vuelta a la página. Aquí hay una nueva oportunidad para eso. Y creo que en gran parte es recuperar la confianza de jugadores. En esta charla que estábamos en el lobby, estaba Héctor Herrera que fue a visitar a la selección. Estaba también de repente Uriel Antuna. Y ese apapacho que se le da de tratar de recuperar a los jugadores, a mí me parece que es muy acertado porque eso es lo que tienes que hacer. Estos son los jugadores con los que cuentas hoy en día. Tú tratas de recuperarlos mentalmente porque no te olvidas de jugar fútbol. El caso de Antuna es de los jugadores más desequilibrantes que obviamente no le está pasando bien y lo vemos en redes sociales. Pero si tú puedes recuperar a este jugador, me parece que te puede venir bien en el torneo. Rodo, se nos acaba el programa. Nada más quiero preguntarte con respecto a la agenda del tricolor del sábado. ¿Cuál es? Por la mañana entrenamiento 7.30 de la mañana hora local en donde estará cerrando su preparación sin hacerle tanto, digamos, tanta carga de trabajo como fue en Las Vegas para no estirarle la liga a algunos jugadores que pueden llegar justos como Edson Álvarez. Ellos estarán entrenando en el complejo del Houston Dynamo y por la tarde en el Energy Stadium, la casa de los Texans, estará compareciendo Jimmy Lozano y un jugador donde estaremos justamente por primera vez hablando con el entrenador de esta Copa Oro. Así es que así está la agenda de la selección mexicana de cara a lo que se viene este sábado. Más vale que te levantes temprano, si holanderos, vayas, no te hagas. Cumpliendo con la información. Hay tiempo suficiente para una cena, los macalitan, señor Laguna, y al pobre. Así es. Bueno, momento de una pausa porque a la playa ya fuimos.